Este martes el Consejo Cantonal de Cuenca se reunirá de manera extraordinaria para tratar el segundo debate de la ordenanza que regula el control de emisión de gases y la revisión técnica vehicular dentro del Cantón. Es una ordenanza bastante extensa, tiene cerca de 80 artículos y trata en general de todo el proceso de control sobre la emisión de gases tanto de automóviles particulares como de transporte público en el Cantón. Esta ordenanza principalmente pone a tono la legislación municipal con respecto a la ley de tránsito. Hay una ordenanza vigente, sin embargo, que fue dictada con la ley de tránsito anterior y por lo tanto hay que actualizarla. Además, en el documento se tratará las disposiciones finales que tiene que ver con la renovación de la flota vehicular del transporte público de buses. Existe una resolución del mes de septiembre en que establecía el incremento de la tarifa de transporte pero sujetas a determinadas condiciones que hasta la actualidad no ha podido ser perfeccionada por cuanto las operadoras de transporte privadas no han suscrito los convenios de responsabilidad. Por el tema de la duda que existía en el ámbito técnico de la tecnología Euro 5. Ante esto, la ordenanza tiene una nueva alternativa, la cual establece que las unidades nuevas llegarán al nivel máximo del 5% de opacidad. Durante el año y medio inicial, así se considera como una unidad nueva dentro de los 18 meses y posterior a eso, hasta los 10 años podría llegar máximo un 25%. Esto significa un gran adelanto para la ciudad en esta materia, pues la norma nacional actualmente permite hasta un 50%. Lo que reduciría en gran número la contaminación a la ciudad y a esto se suma la renovación de las 475 unidades como condición para el incremento de la tarifa. Además se analizará el tema de la revisión vehicular para ver si esta pasa de una a dos veces por año y los transportistas harán uso de la silla vacía. Es que no estaríamos en condiciones bajo nuestras competencias de exigir las dos revisiones técnicas. Por eso se ha pedido un criterio que mañana será conocido en el Senado del Consejo. María José Ortega, Unción Televisión